Bienvenidos al canal La Vida Animal. Durante siete horas, un niño rescató a los gatitos abandonados de la basura. Un joven llamado Cliff de Massachusetts escuchó sonidos débiles como un maullido de gato. Dirigió su atención a un gran contenedor de pie cerca, y no dudó en arremangarse. Comenzó a hurgar en el tanque, sacó gatitos de él, fueron arrojados encima de la basura de la construcción. La poda de los árboles impidió que los pequeños animales salieran del alto bote de basura. Pero Cliff fue capaz de liberar a los gatitos de este cautiverio. Al principio pensó que era solo un gatito. Pero mientras desmontaba las tablas, noté que había varias en el contenedor. Como Cliff recordó más tarde, los gatitos cayeron bajo la basura de la construcción no por casualidad. Fueron arrojados a propósito aquí y aplastados con recortes de árboles. No fue fácil para un hombre rastrillar estas tablas. Pero no retrocedió. Todo este trabajo para liberar a los niños de la prisión de basura tomó siete horas. Cuando finalmente limpió el contenedor de residuos de madera, vio a cinco gatitos mirándolo con pesar. Cliff los llevó a una organización benéfica de la ciudad llamada Katker. Allí les auxiliaron. Los gatitos tenían unos días de edad. Miraban a su alrededor con asombro. Ahora la gente buena los cuida. Más tarde, los gatitos fueron entregados a una madre adoptiva, el gato Roxy. También fue rescatada de morir en la calle. Desde entonces vive en un refugio. La salud de los gatitos es excelente. Se ven hermosos y felices por sí mismos. Qué bueno que haya gente tan buena en el mundo. Gracias por mirar, pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias.